La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal al aical de Chiriguana Cesar, Carlos Iván Camaño, ante un posible detrimento patrimonial por más de 24 millones de pesos en la ejecución de un contrato para el suministro de ayudas humanitarias en medio de la pandemia a familias vulnerables de ese municipio. Se trata del contrato 002 del 25 de marzo de este año, suscrito con Saúl Tellez Pavón por 228 millones 913 mil pesos para el suministro de paquetes nutricionales a población de escasos recursos. De acuerdo con la indagación preliminar, el organismo de control señaló que se presentaron presuntos sobrecostos por encima del 17%. En desarrollo de la investigación por posibles hechos de corrupción en el manejo de recursos en el marco de la emergencia causada por el coronavirus, la Contraloría también abrió indagación preliminar a las alcaldías de Aguachica, El Paso y El Copey, así como dos de estas actuaciones en la gobernación del Cesar por un posible incremento en los costos de los mercados que se distribuyeron a hogares vulnerables en estos territorios. En Aguachica se investiga un presunto sobrecosto con la suscripción del contrato número 055 del 3 de abril del 2020, suscrito con Mechangrub Sass Somac por valor de 755 millones 998 mil 920 pesos, cuyo objeto es la adquisición de 6 mil mercados para la atención de la población vulnerable y adulto mayor en el municipio de Aguachica. En el análisis comparativo de costo de los productos incluidos en los kits referenciados contractualmente con los precios del mercado, los contenidos en las bases del DANI en los registros de las grandes superficies, se pudo determinar que se presenta un posible aumento del 13% respecto del valor del costo directo establecido en el contrato de suministro. Dicho porcentaje corresponde a 98 millones 812 mil pesos, señaló la entidad. La indagación preliminar en el COPEI obedece a presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios número 106 por 250 millones de pesos, suscrito con la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos, FUC Social, cuyo objeto era la operación del programa de atención especial domiciliaria a adultos mayores de escasos recursos y población vulnerable en estado de aislamiento obligatorio. Dentro de las medidas adoptadas para la prevención del contagio del coronavirus, y en el paso se indaga presuntos sobrecostos superiores al 18% en las ayudas humanitarias contratadas por ese municipio, con la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos, FUC Social, por valor de 341 millones 820 mil pesos. En cuanto a la gobernación del Cesar, las indagaciones apuntan a posibles sobrecostos en los contratos suscritos con las firmas Credit Mercar CVSAS por 2.202 millones 840 mil pesos, e inversiones MER, HAWA S.A., con la que suscribió un contrato de 1.350 millones 620 mil pesos, con el objeto de adquirir productos para kits de mercado a fin de atender a la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada ante el Estado de Excepción de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización, también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes, y todo aquello que pueda ser depositado ahí, por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo.